Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? De inmediato el pronóstico del tiempo para este martes en el territorio argentino, donde se esperan algunas precipitaciones en forma de lluvia en el norte, pero con mejoras temporarias. Patagonia, ventoso en la zona cordillerana y precordillerana. Además, ingresa un nuevo frente frío durante la región. Pero en la provincia de Buenos Aires será una jornada muy ventosa, sobre todo en la costa este provincial. Tendremos viento del sector este soplando con fuerte intensidad, que va a estar aportando ese aire húmedo del océano atlántico y que se va a sentir durante la tarde. Mira, en materia de temperatura en la franja oeste, se espera que el cielo esté completamente cubierto. Un arranque fresco, 12 y hasta 13 por la mañana. Y por la tarde, las máximas estarán alcanzando 25 y 27 grados. Definitivamente guardamos todo lo relacionado al invierno, porque el calor y la humedad llegaron para quedarse en la capital y en sus alrededores, donde la máxima será de 26 grados. En la costa atlántica de la provincia de Buenos Aires se esperan algunas lluvias con mejoras temporarias y temperaturas acorde a esta estación del año, fresco durante la mañana y templado por la tarde con cielo parcialmente nublado. Ahora sí te recuerdo que para más información, entres en nuestro portal en la web infoclima.com. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!